Estas imágenes son de Colonia González Ortega del municipio de Sombrerete Zacatecas y así se encuentran en la actualidad. Esto se lo debemos a un grupo de personas quienes fueron aquellos que la fundaron y de ellos quiero hablar en este vídeo. Iniciando con el fundador principal y de quien nace la idea, el general Martín Triana Guzmán. Fue un militar zacatecano con ideales villistas que participó en la revolución mexicana. Varias biografías dicen que nace en San Miguel del Mezquital, lo que es ahora Miguel Ausa Zacatecas. Sin embargo, un documento de registro civil del poblado de Nieves Zacatecas indica que nació en dicha cabecera un 31 de enero de 1867, hijo de Exiquio Triana y Josefa Pérez. Contrajo matrimonio con Lorenza Torres el 19 de junio de 1885. Fue gobernador del estado de Aguascalientes. Participó en varios combates, principalmente en Torreón, donde fue herido de gravedad en el pecho por el año de 1914. Dentro de sus proyectos destaca el formar la nueva colonia en el ojo de agua de Corrales y así conseguir un pedazo de tierra para el hombre del campo, el verdadero dueño, el campesino, el labrador que finca todas sus esperanzas en la agricultura. Nuestra historia inicia un 7 de agosto de 1924, cuando se hace la solicitud al jefe del Departamento de Agricultura y Fomento de la Dependencia del Estado de Zacatecas para solicitar 10.000 hectáreas de terreno de agostadero para formar una nueva colonia agrícola, que se denomina 16 de septiembre. El punto elegido se denomina Ojo de Agua de Corrales de la Hacienda de Vergara, propiedad del señor Enrique Gallastegui. El general hace esta solicitud con una lista de jefes de familia, siendo estos 52 quienes la conformaban. Estos son Germán Aldava, Román Espinosa, J. Inés Longoria, Francisco R. González, Andrés Espinosa, José Conde, Darío Castañeda, Pedro Carrillo, Lino Aguilera, Fermín M. Villa, Manuel Márquez R., Enriqueta G. Viuda de Guerrero, Francisco Serrano, Genaro B. Mercado, J. Juan Márquez, Víctor Aguilar, Cecilio Longoria, José Vázquez Aldava, José Ester Hernández, Calixto Gallardo, Jacinto Flores, Manuel Juárez, Benigno Conde, Lucas Espino, Adolfo Delgado, Hermenegildo Cedillo, Cirilo Arredondo, Paulino Conde, Vicente Sánchez, Lino Flores, Santiago Aldava, Aurelio Alcántara, Julián Sánchez, León Conde, Manuel Espinosa, José Sánchez, José Paz Mireles, Francisco Alba, Manuel A. Ábrego, Manuel Ramírez R., Gregorio Zúñiga, Félix Mata, Felipe Flores, Felipe N. Garduño, Jesús J. Rodríguez, Ismael Rodríguez, Santiago Rodarte, Vicente Juárez, Miguel A. Herrera, Luis Vázquez, Vidal Sánchez y Felipe Alvarado. En esta foto se encuentran los señores Evaristo González, Faustino Saucedo, Lino Flores López, Cipriano Niño, Ascensión González, Jorge García, José Medina, Justino Salazar, Luis Rodarte, Jesús González, Telésforo Estupiñán, Porfirio Espinosa, Francisco Vallejo, Epitasio Roldán, Zenón Rodarte, Jesús Medina, Federico González, Manuel González y Pablo Estupiñán. La mañana del 5 de mayo de 1928, todo está preparado. La voz del general Treana se hace sentir. El mayor Reséndiz le acompaña y le ordena la salida de las haciendas y rancherías colindantes a Río Grande. Se han formado caravanas hombres, mujeres y niños, sin importarles el tiempo, las carestías y el llegar a un terreno solo utilizado para agostadero. Su equipaje lo forman petaquillas, morrales, cazuelas, molcajetes, petates, metates, algunos jarros, braceros y sus cobijas. El viaje será largo, toda una jornada. Las carretas tiradas por bueyes o bien por mulas, otros viajan en burro, otros en caballo, otros tantos arrean sus dos o tres vaquitas, las cuales forman las primeras ganaderías de esta progresiva colonia. La caravana avanza, más adelante transitan los ingenieros Felipe y Silvano Nicolás Garduño, quienes serán los encargados de deslinde y toma de colindancias del nuevo centro de población. La carreta de Don Santiago Rodarte los transporta. Después de un largo viaje, se vislumbra su objetivo, la hacienda de Vergara, y más emoción se siente al llegar al punto definitivo. Por fin la emoción es grande, ojo de agua de corrales. Aún hay mucho que contar de esta historia, pero eso lo haremos en otro video.